¿Cómo están mis queridos y bellísimos combatientes? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy vamos a estar jugando con Triple Kenshi, vean, lo que pasa es que yo hago una serie, que ustedes ya la conocen, de jugando con triple personaje con tres personajes de la misma carta entonces, perdón, con tres cartas del mismo personaje entonces, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es jugar con esas tres cartas y esas tres cartas ahora son Kenshi yo ya hice triple Johnny Cage triple Sonya Blade, triple Aaron Black, triple Scorpion de Diamante de Oro, entonces ahora toca el turno a Kenshi porque la verdad, un suscriptor me lo pidió hace semanas, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, o no sé cuánto pero la verdad, es un video que ya me habían pedido bastante bueno, al menos uno, pero pues con uno que lo quiera ver, a mí me basta y me sobra porque la verdad, también era un video que yo tenía muchísimas ganas de grabar, porque Kenshi está fuerte tiene versiones fuertes aquí en el juego muy bien, pues vamos a darle vamos a darle, a ver, Kenshi está fuerte está fuerte, o sea, tiene versiones muy, muy fuertes vamos a meter aquí al Kenshi poseído para que le aplique fuego a ese Scorpion y la verdad, es un personaje muy fuerte es un personaje que la verdad tiene buena velocidad de ataque es medianamente veloz tampoco es el personaje más veloz del juego pero tiene buena velocidad se cubre bien tiene drenado con su primera habilidad lo cual está bastante bien tenemos tres uff, aquí nos van a aturdir no, lo resistimos perfectamente bien gracias a no sé qué carta de equipamiento creo que gracias a mi árbol de talentos ahora no recuerdo es que ahorita acabo de equipar a los tres Kenshi y les puse puras cartas ahí para simplemente hacerlos un poquito fuertes a ver, el dios antiguo es el que tengo más fuerte por si se dieron cuenta uy no, 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 no el más débil es ese el equilibrado pero pues bueno no importa la verdad es que los tres están mamadísimos los tres están mamadísimos la verdad, Kenshi es un muy buen personaje que tiene muy buenas versiones en el juego y a mí me encanta la verdad es que a mí Kenshi me gusta bastante a ver, vamos a cubrirnos aquí vamos a aplicarle la segunda disuelven por ese corte es que no sé por qué pero la verdad hoy he grabado algunos videos y no me jodas la cantidad de autos que han estado pasando aquí por mi casa es que es increíble yo no entiendo qué rayos está haciendo la gente o sea, se supone que se tienen que quedar en sus casas bueno, supongo que pues no todos somos gamers así que algunos sí tienen que salir de sus casas como sea vamos contra este pedazo de equipo vamos a ver cómo nos las arreglamos para derrotarlos yo creo que va a ser fácil no sé pero creo que va a estar muy fácil acabo de hacer aquí un pequeño ajuste puse a Kenshi equilibrado a iniciar la batalla porque como es el más débil pues no quiero que el emperador oscuro le meta mucho daño a otras cartas vamos a drenarlo aquí y es lo que les digo Kenshi tiene drenado con su primera habilidad y todos los tres lo tienen entonces ese es un muy buen potencial muy muy buen potencial vamos a drenar aquí al emperador es lo que les digo ven o sea, tener drenado en una batalla es increíble miren esto ya tenemos tres tres barras de poder aquí con Kenshi poseído cielos, qué macizo y pues J fácilmente la derrotamos perfecto, perfecto, perfecto la verdad está increíble increíble, increíble muy muy bueno Kenshi aquí pues nos evade Jade vamos a meter ahora al dios antiguo porque la verdad pues es el que tengo más fuerte y el que más pega así que bueno, ya nos sacamos ahora el X-Ray con el Kenshi equilibrado vamos a hacérselo a Jade y aún aguantó dos X-Ray es increíble, es increíble es increíble lo que puede hacer esta mujer, la verdad la llevaré a casa con mamá muy bien a ver, a ver, a ver, a ver no puede ser que resistas dos X-Ray no me jodas bueno, pues solo es cosa de aguantar solo va a ser cosa de aguantar porque ahora sí ya llegó el más fuerte y con X-Ray incluido no, no, la verdad yo no me quedo sin palabras cuando me enfrento contra Jade la verdad mira, un día estás en tu casa jugando guerra de facciones y al otro te encuentras peleando contra Jade y resistiendo tres X-Ray es impresionante a ver, o sea vean esto no es como que los dos los otros dos Kenshi hayan estado debiluchos o sea están a nivel de fusión 7 nivel 48 1 y nivel 39 otro como coño aguantó un X-Ray la hija de puta pero bueno vamos a dejar esto y vamos a pasar con el siguiente equipo muy bien vamos a pasar con el siguiente equipo y a ver antes de que el fuego nos consuma todo nuestro poder vamos a aplicarle un poquito de daño aquí a Hanzo y vamos a meter al dios antiguo porque Hanzo es un personaje que ya saben que te pega y no poco y él te está pegando y pegando y pegando y pegando y te puede meter un daño descomunal vamos a meter ahora a ver me voy a cubrir para ver si hacen algún cambio muy bien perfecto no hicieron nada vamos a volver a drenarlo vamos a ver si lo derrotamos porque lo que tiene uff no me jodas man no me diste ahí mi pasiva que cabrón muy bien vamos a ok vamos a meter ahora al poseído para intentar aplicarle fuego intentar no más bien aplicárselo porque es parte de la pasiva de este poseído honestamente no es una pasiva que tú digas wow que esté absolutamente rota pero pues bueno y que les digo o sea es una de las cartas más antiguas del juego ok aquí aplicamos la segunda que este Kenshi es muy parecido al dios antiguo porque tiene poderes muy muy similares lo único que cambia es como que la skin pero Kenshi no sé es un personaje muy querido que tiene muchísimos fans alrededor del mundo es un personaje ciego y la verdad los ciegos tienen esa peculiaridad de que en todos los juegos ya sean videojuegos anime películas los ciegos son los putos amos y no es broma o sea en los caballeros del soyaco hay un caballero que creo que es el de virgo si mal no recuerdo que si si es el de virgo es ciego es ciego es ciego y es el puto amo luego tenemos no sé a ver que otra película por ejemplo The Air Deville The Air Deville el personaje de Marvel que se llama The Air Deville es ciego y es el puto amo o sea que más quieres todos los personajes ciegos son los putos amos y pues Kenshi no era la excepción o sea Kenshi es el puto amo es ciego te mete buen daño en cuanto a personaje es un personaje muy muy bueno te transmite una vibra increíble no sé cuéntenme ahí que opinan ustedes de Kenshi a mi es un personaje de mis favoritos la verdad me gusta muchísimo y pues como pueden ver no hemos tenido la verdad no hemos tenido dificultades para ganar absolutamente ni una sola partida incluso esta partida contra Jade la ganamos absolutamente fácil o sea ustedes lo pudieron ver fue una partida extremadamente fácil o sea fue sencilla en teoría Kenshi está no sé si es mi impresión o si Kenshi está más fuerte de lo que yo pensaba pero no hemos tenido absolutamente ninguna dificultad para ganar absolutamente ninguna partida oye vamos a meter aquí al dios antiguo para que nos ayude un poquitito quiere intentar derrotar a ese Liu Kang no ya se fue muy bien nos cubrimos aquí esperamos a que acabe con su habilidad y ahora contraatacamos uff muy bien ahora si vamos a drenarlo creo que me pude haber esperado y sacarme la segunda pero pues bueno ya no importa vamos a volver a aplicarle la primera a ver si lo derrotamos porque este Kenshi tiene una peculiaridad de que cuando derrota a alguien y lo hace usando especiales le da una barra de poder a sus compañeros sean del mundo exterior artes marciales infierno lo que sea él les da una barra de poder está muy muy fuerte uy aquí muy bien voy a dejar que me ataque perfecto no 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 muy bien vamos a derrotarlo para bueno ya los tres tienen el X-Ray no sé no sé la verdad Kenshi más roto de lo que yo pensaba uff bueno no nos vas a hacer mucho daño vámonos hasta la próxima uff vamos a drenarlo y vamos a ver si podemos meter a este perfecto y le aplicamos el X-Ray no sé no sé no sé no sé qué quieren que les diga la verdad tenía pensado grabar este video pero no había jugado con este equipo o sea estoy improvisando y lo estoy grabando al momento y me estoy sorprendiendo con lo fuerte que es Kenshi no la verdad está mamadísimo está mamadísimo vean esto ya tengo otro X-Ray y desde hace rato o sea no me lo acabo de sacar lo tengo desde hace rato desde casi al inicio de la partida me saqué el X-Ray y es verdad que la pasiva de Kenshi equilibrado le da una barra de poder a sus compañeros pero si no me equivoco es solo a los de operaciones especiales si mal no recuerdo porque según yo no es a los de artes marciales aquí lo tienen la pasiva de Kenshi equilibrado todos los compañeros de operaciones especiales comienzan con una barra de poder adicional y como pueden ver aquí Kenshi y el dios antiguo y el poseído son de artes marciales y la verdad la única explicación para ver cómo tienen tres barras de poder es que Kenshi es el puto amo no hay más la verdad las cosas como son ok vamos a pasar a la última partida vamos a pasar a la a la partida final vamos a meter a este Kenshi de aquí porque pues mi compañero el dios antiguo que tengo aquí enfrente también empezó con una barra de poder entonces eso es un problema vamos a meter al Kenshi poseído para aplicarle fuego y a ver quiero sacarme la segunda quiero sacarme la segunda para que cuando entre uff me está respondiendo bastante bien vamos a cubrirnos pero cúbrete cabrón pero cúbrete mal muy bien vamos a aplicarle aquí la segunda está increíble la verdad su segunda habilidad de este Kenshi me encanta muy bien vamos a meter a este y le aplicamos la segunda uff la verdad que no puede ser o sea esto es impresionante esto es impresionante les juro que no me esperaba esto Kenshi la verdad me está sorprendiendo bastante yo ya sabía que Kenshi estaba roto se los juro o sea yo ya sabía que Kenshi está muy fuerte como les dije al inicio es un personaje que tiene buena velocidad de ataque se cubre bien y todo lo que quieras vamos a hacer el x-ray con el dios antiguo porque creo que era el x-ray que faltaba ver sé que son los mismos pero ahora lo vamos a ver haciéndolo con el dios antiguo muy bien y pues tremor derrotado si increíble increíble destrozos absolutos todo perfecto ganando como siempre y bueno fueron 5 partidas rapidísimas con Kenshi fueron muy rápidas porque la verdad acabamos con nuestros rivales muy muy rápido ustedes lo vieron los derrotamos absolutamente rápido no tuvimos problema con absolutamente ningún equipo está muy roto está muy roto la verdad no esperaba que Kenshi estuviese tan tan fuerte tengo al Kenshi running el de diamante pero lo tenga muy 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 bajo nivel por eso no lo puse aquí pero pero sí Kenshi running igual está más o menos fuerte no es el mejor pero está más o menos fuerte así te puede llegar a asustar por los críticos que puede llegar a meter pero hasta ahí y bueno espero que les haya gustado este triple Kenshi la verdad creo que lo voy a jugar más porque me ha encantado o sea hemos hecho destrozos absolutos pero absolutos destrozos y bueno cuéntenme aquí qué tal les parece Kenshi si les gusta si no les gusta qué opinan de la carta qué opinan del personaje nos estaremos leyendo allá abajo y nos veremos hasta la próxima chau 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 Gracias.